Bueno, un día muy cargado. Saludos, señores. Nuevamente, la República Dominicana con muchas informaciones. El tema de la narcopolítica, quiero referir porque definitivamente es un gran acontecimiento. Miren, en los últimos 20 años, la República Dominicana ha vivido procesos sumamente convulsivos con el tema de la narcopolítica. Y yo me inscribo en la lista, y lo quiero decir categóricamente, no hay forma en el sistema de partidos en la República Dominicana de que la narcopolítica se pueda controlar. No se puede controlar la narcopolítica desde el sistema de partido porque el sistema como tal es muy frágil. El sistema de partido en la República Dominicana es muy frágil. A pesar de que la ley electoral establece tope en cuanto al gasto y financiamiento de los partidos en la práctica, en la práctica, en el día a día, en el trajinar de los, las diferentes organizaciones, es sumamente difícil que los partidos como tal pudiesen controlar esa situación. Y pongo como ejemplo fácilmente, se parece al tema del vecino, del ciudadano normal, la persona que usted conoce. Por ejemplo, un candidato o un precandidato que aspira a diputado, a senador, a regidor, lo que usted quiera. Él aspira decente, profesional, trabajador. Después que gana su curul, puede hacer veinte mil diabluras como tal y se le pega al partido político. Por eso es que históricamente vemos que todos los partidos han tenido proceso de la narcopolítica y los gobiernos de turno tan pronto llegan al poder. Se parece al ejemplo del vecino. Usted tiene un vecino, que el muchacho es decente, trabajador, caballeroso, un muchacho serio. O pero sucede que él coge una pistola y mata a la mujer, o se da un tiro, es un atracador, o hace una diablura. ¿Por qué? Porque era un violente interno, pero usted no lo sabía. Eso mismo ocurre en el sistema de partido. Y cuando hablo del sistema de partido, me refiero a los partidos como tal, los veintisiete partidos que tiene el sistema. Por ejemplo, desde el año mil novecientos noventa y cuatro, a raíz de la crisis electoral, del llamado acuerdo, el pacto histórico, que dio al traste a esa crisis política, del llamado a raíz del del ascenso del expresidente Joaquín Balaguer, la crisis política del año mil novecientos noventa y cuatro, que permitió la firma del llamado pacto por la democracia. Y de ahí en adelante, del noventa y cuatro para acá, quiero recontar, es un pequeño recuento lo que ha pasado en el país, en este tema de la la narcopolítica. Por ejemplo, en el mismo noventa y cuatro, dos años después de la firma de ese pacto, en el noventa y seis, a Balaguer le explotó Rolando Florian Félix. Recuerden ese caso histórico, el caso Finis y mil trescientos ochenta y siete kilos de cocaína, que estarían en un barco cargado, lleno, recuerdo, era reportero, ya en ese tiempo, saliendo de la universidad, y fue un caso estremecedor en el noventa y seis. A Hipólito Magía le explotó el caso Quirino, a Leonel Fernández le explotó Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo, la Torre Atiemal, recuerdan. A Danilo, el caso de César Peralta, César Emilio Peralta, el abusador. Estoy hablando de casos sonoros, eso no significa de que a cada uno de esos presidentes hay casitos menores, otro caso grande, el caso de Toño Leña, se dieron otros casos también muy estremecedores, pero estoy hablando de casos que estremecieron a los gobiernos de turnos. Ahora, al presidente Luis Abinader le toca esta operación Falcón, una operación que todavía está en proceso de investigación, pero deja al desnudo también lo que es el sistema como tal, donde quiero caer, y que a cada partido, a cada gobierno le ha tocado su escándalo político, fruto de la narcopolítica en la República Dominicana. No se había presentado lo de ahora, es decir, que ahora ha involucrado funcionarios y políticos que se ponen en evidencia, o sea, que es una gran responsabilidad lo que se está haciendo ahora, o sea, más responsablemente se están sometiendo a los casos. En este recuento histórico que le acabo de hacer, es la primera vez en la historia de que hay funcionarios y dirigentes políticos y que el presidente de turno actúa, nunca había visto un presidente desde el año mil novecientos noventa y cuatro para acá, en ese recuento que le acabo de hacer, que tuviese un papel protagónico de dar la cara y decir, se acabó la vaca sagrada, sea quien sea, va. Y entonces vemos un presidente empoderado con este tema de la corrupción y el tema del narcotráfico. Sin embargo, insisto de que el sistema de partido como tal no tiene cómo controlar la narcopolítica y el financiamiento a lo interno de los partidos políticos por un tema elemental. El narcotráfico se viste de mil maneras, señores. Cien mil formas del narcopoder patrocinar determinados candidatos. Aunque la ley electoral, la ley treinta y tres dieciocho, establece claramente que los partidos políticos, en la parte de recibir los aportes privados, tienen que presentar los nombres de los contribuyentes, subirlo a su página web y notificarlo a la Junta Central Electoral Electoral, a pesar de esa normativa y esa prerrogativa que deja la ley treinta y tres dieciocho, dejo una brecha, señores, grande también. Porque el narcotráfico se viste de la mil maneras de poder apoyar y financiar un determinado proyecto político y poder financiar y determinar y ayudar a un candidato como tal. Señores, ustedes me están escuchando para que tengan una idea. Una precampaña interna, un precandidato a regidor, fácilmente gata cinco millones de pesos. Y usted lo ve un desbaratado. Pero un desbaratado grande. Sin que eso signifique que sea un desprestigio. Y gastan cinco y diez millones de pesos en una precandidatura a regidor. Una senaduría, por barata que sea en la República Dominicana, te cuesta veinticinco millones de pesos. Claro, ojo con esto, para no me saquen del contexto. No estoy diciendo que los senadores ni los candidatos son financiados por el narcotráfico. No, no. Ni que se han ganado. Para que no me confundan. Estoy haciendo un análisis a profundidad de la realidad política en la República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que el sistema, insisto, no tiene cómo controlar el narco en el sistema de partidos en cuanto al financiamiento. Porque una candidatura recibe muchos aportes y mucho dinero de gente que se van sumando a movimiento externo, sector externo, movimiento de limpia bota, de trabajadora, la mujer en los salones, la ronera, cincuenta mil movimientos raros y gente que llegan en una candidatura y hacen grandes aportes. ¿Dónde radica la doble moral? Que hay que ser serio con eso. Y los partidos políticos ahí son culpables y son responsables todos. Ah, la logística. Que los partidos en el sistema dominicano como tal asumen el líder. El líder. Dígame, jefe, mi patrón. Dígame, jefe. Ah, el que llegó con la logística. Entonces, los partidos no valoran el grajoso, el de abajo, el de baratao que tiene veinte años en un proyecto político y aspira y aspira. Y hay mucha gente que aspira siempre, pero nunca pasan. ¿Por qué? Porque la cúpula, por lo general, a veces se transan. Hay excepciones. Y ahí, fíjense, en los últimos veinte años, cómo han sido las divisiones en los partidos políticos. Por eso es que en política, tu hermano de hoy es tu enemigo mañana y tu enemigo mañana es tu hermano de hoy. Porque en política dos y dos no son cuatro, son las circunstancias. Y en política hace lo que convenga, lo que conviene, lo que hace la cúpula y hace los partidos políticos. De ahí que nos encontramos con dirigentes con treinta años, los aspirantes externos en el sistema y trabajadores políticos que aspiran y hagan un proyecto. Tienen el voto, tienen la simpatía en la base, pero no tienen lo cuarto. Y de ahí la necesidad de que los partidos hagan un ejercicio serio, porque de lo contrario no importa aplicación de ley de régimen electoral, es un tema del sistema y que los partidos políticos tienen que darse a respetar y respetar a los dirigentes, que se vote por trabajo político, no por logística. Cuando los partidos valoren el trabajo de sus dirigentes, la entrega, la dedicación y dejen a un lado la logística y el hombre que resuelve y el hombre al maletín y llámate a fulano que tiene un soporte, entonces podemos hablar de que la narcopolítica va a salir del sistema de partidos en la República Dominicana. Llévame, Francis. El gobierno de la... El gobierno de la... Gracias por ver el video.